Es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán esperando este día miércoles 29 de julio, en las cuales tendremos lluvias y lluvascos, así como también acompañados de entero eléctrica y viento arrochado, más que todo por las regiones noroccidente, la región occidente y algunos sectores de la región sur. Esto es debido a que todavía seríamos diferenciados por una baguada en altura. Para las demás regiones tendríamos lluvias y lluvascos, más que todo producto de una seguridad de marcarillas en el territorio nacional, pero serían de carácter ocasional y moderados. En cuanto a los oleajes, oleajes levemente alterados en ambas costas, de 2 a 4 pies, tanto la costa norte como el Golfo de Ponceca, temperaturas muy cálidas de la temporada, máximas de 31 grados en la región insular, la región norte máximas de 33 grados, Valle del Sur máximas de 36 grados, el sector de la región oriental se debe como indicar Pacatacama, máximas de 33 grados, occidente y embriña, más que todo Santa Agrava y Cotepeque, con máximas de 32 grados y la región sur, una máxima de 34 y 35 grados. Tibucigarpa, estos cerradores, con una máxima de 29 y 30 grados y el sector de la montita hondureña, pues, con temperaturas máximas de 31 grados. El sector central, tanto el valle como el agua como el sector de la región, con máximas de 33 grados, la informado ена Miltero, Muen Ochoa.